En el caso de la venta y la comercialización en el territorio nacional, debo empezar diciendo, antes de referirme específicamente a la venta en plaza, que el Decreto Ley 345 de 2019, en su artículo 8, establece que las personas jurídicas y naturales pueden adquirir fuentes renovables de energía y equipos que promuevan la eficiencia energética y acceder además a créditos para ellos. En este sentido, y comenzando por supuesto siempre por nuestra industria nacional, se han creado condiciones y capacidades para su producción en nuestro territorio, sobre todo de calentadores solares de agua y de sistemas fotovoltaicos. Hay que decir que en septiembre de 2019 comenzó la venta de los calentadores solares de agua a través de Copestel, que está extendida a todo el país y que hoy continúa. Sin embargo, la venta de sistemas fotovoltaicos en CUP no ha sido posible por una cuestión de financiamiento que, como todos sabemos, ha impactado en nuestra economía negativamente, sobre todo en el último año. Adicionalmente a esto, la industria, que es una de las preocupaciones de la población, de conjunto con las cadenas CIME, las tiendas Caribe y Copestel, trabajan intensamente para abrir en los próximos meses tiendas que en plaza comercialicen estos sistemas en MLC, que es uno de los reclamos de la población. Entonces, en estos meses que sucederán a esta mesa redonda, pues estarán trabajando intensamente para poner en plaza un grupo de tecnologías, no solo de sistemas fotovoltaicos, también otros modelos de calentadores de agua, algunos asociados a los climas solares y los bombeos solares, que estarán disponibles en el menor tiempo posible para la población en este sentido. ¡Gracias!